A ver, a mí me han dicho que hable del propósito de los archivos estatales. Y hablar del propósito de una organización o de una empresa es hacerse preguntas. Entonces, con las preguntas que iban surgiendo yo decía, pues claro, la canción de los siniestro. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Y es más, ¿estamos solos? No en la galaxia, pero sí en este camino que hemos elegido, o vamos acompañados en este camino. Entonces, vamos a empezar por ver quiénes somos. Pues efectivamente somos, ¿y qué hacemos también? Somos una organización, no es ancestral, pero casi casi, porque tenemos siglos de recorrido, siempre con un mismo propósito, que es recoger, conservar, organizar, difundir y servir. Y servir la documentación que guardamos en nuestros archivos. Pero además, Archivos Estatales, como organización, es una subdirección general de archivos, que está inmersa dentro de una dirección general del Ministerio de Cultura, con unas unidades y con ocho archivos muy importantes. Que es verdad que desde unos años a esta parte han cambiado mucho, hemos cambiado mucho. Y yo llevo años en la organización, ya muchos, no os voy a decir cuántos, bueno, sí, no me importa. Yo llevo desde el 90 en esta organización y desde el 90 hasta ahora lo que ha llovido, los cambios que ha habido y lo que nos hemos modernizado y lo que hemos empezado a colaborar. Porque antes éramos, lo decimos siempre en los cursos de formación, éramos islitas. Que teníamos al papá de la subdirección general encima, pero no teníamos proyectos comunes. O si lo sabía, eran muy poquitos o nos llegaban o tocaban a los centros de manera asedrada. Ahora no. Ahora es verdad que desde unos años a esta parte nos hemos organizado de una manera diferente. Estamos viendo otro futuro, otra razón de ser y estamos intentando transformar lo que hacemos, para qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Porque cada vez estamos incorporando a más gente. Sobre todo porque estamos inmersos en una sociedad que ha evolucionado muy rápidamente, tecnológicamente nos está dando mucha traya también a los archivos y los archivos no podemos permitirnos el lujo de perder ese tren. Tenemos que cogerlo porque sabemos que no somos importantes única y exclusivamente para un sector de nuestros usuarios, para nuestros investigadores, sino que nuestro primer usuario y al primero que le debemos servicios a la administración. Si queremos dar un buen servicio a la administración, como decía Xavier, es verdad que casi siempre vamos por detrás, pero tenemos que intentar ponernos por delante para poder asumir esa función que tenemos, que estamos obligados a dar. Por lo tanto, nuestra misión es esa, seguir conservando. Es decir, nuestro trabajo no ha cambiado, lo que nos ha cambiado es el escenario. Tenemos que seguir conservando, trabajando, poniendo a disposición, pero asumiendo otros roles que hasta ahora no teníamos en el seno de la sociedad en la que estamos inmersos. ¿De dónde venimos y cómo lo hacemos? Pues lo que os decía, tenemos una tradición de hace muchísimos años, de servicio de nuestros fondos. Pero es verdad que en estos años, como os contaba, pues estamos cambiando. Tenemos una estructura diferente, tenemos órganos de gestión y unos mecanismos de coordinación que hacen que entre todos podamos estar conectados y podamos ofrecer otras cosas a la sociedad, otras cosas que nos están demandando y que nos están demandando desde hace mucho tiempo y que es verdad que a lo mejor sí que vamos un poco tarde, pero bueno, ya estamos poniendo el camino, ya estamos por el buen camino, que se dice. Para ello tenemos que tener unas estrategias en diferentes líneas, que es lo que se va a ver luego o después. Tampoco me voy a meter en esto, pero sí que es verdad que sabemos que ya tenemos un mapa estratégico, que tenemos un cuadro de demanda integral para saber cómo vamos haciendo nuestro trabajo en la consecución de esos objetivos que nos vamos marcando. Entonces, estamos cambiando, hemos cambiado, ya estamos todos perfectamente conectados y sabemos, yo creo, que hacia dónde vamos, más o menos, o por lo menos hacia dónde queremos llegar, porque eso es lo que queremos. La otra pregunta es hacia dónde vamos, pues no vamos a renunciar a seguir siendo los garantes de la memoria y de la historia de España, porque es algo que va innato en los archivos estatales. Somos custodios del patrimonio y tenemos que preservarlo para que llegue en perfectas condiciones a las generaciones futuras. Otra cosa también es cómo les va a llegar, cómo se lo vamos a transmitir. Una cosa es que físicamente lo tengamos conservado y otra cosa es cómo vamos a hacerles partícipes a nuestros usuarios de esa información, porque tenemos no solo esa vertiente histórica, sino esa vertiente de servicio público también en el día a día, que no nos olvidemos que es muy importante. Por eso tenemos que estar dentro de lo que es la gestión de documentos, la modernización de la administración que se está produciendo y que a nosotros no nos pilla de refilón. Es que estamos plenamente metidos en esa línea de trabajo. Somos un servicio público, nos necesitan tanto los investigadores como los ciudadanos, porque somos garantes de la documentación que les ofrece garantía a sus derechos, a su seguridad y a sus deberes también. Pero se supone que estamos todos dentro de un plan de administración que aboga por la transparencia y la protección de los derechos ciudadanos. Entonces, ahí nosotros, como archiveros y como custodios de la documentación que se está produciendo y que se va a producir en el futuro, tenemos mucho que decir. Es muy importante que no solo garanticemos acceso y difusión a la información de lo que ya tenemos, sino de lo que se está produciendo y de lo que está por venir. De ahí que tengamos que estar siempre en la misma línea de los avances. Tenemos que estar siempre muy atentos a todas estas tecnologías que van surgiendo, como decíamos, desde que apareció Internet y todos los avances que tenemos. Yo también he utilizado la máquina de escribir, no os penséis. Entonces, al empezar a trabajar con ordenadores, bueno, pues las cosas van cambiando muchísimo, efectivamente. Pero ya nadie se ve a sí mismo sin un móvil. Ahora te dejas el móvil en casa y te mueres, porque dices, no sé qué voy a hacer sin móvil. Pues en nuestro día a día y en nuestro trabajo nos va a pasar exactamente lo mismo. Tenemos que estar muy atentos a las tecnologías que tenemos y a las que van a ir surgiendo, porque la idea es que podamos emplear todas estas tecnologías como apoyo a nuestro trabajo para la documentación que se vaya a generar, la que se está generando ahora y la que se ha generado. Cuando hablamos de digitalización de los archivos no es únicamente que hablemos de digitalizar documentos históricos que tenemos guardados en nuestros legajos y en nuestras cajas. Estamos hablando de una transformación en la metodología de trabajo. Estamos hablando de una transformación en los procesos y en los procedimientos que estamos siguiendo para atender, para nuestro trabajo diario y para atender a nuestros usuarios. La modernización de la Administración pasa por ahí. Y nosotros tenemos que estar ahí, puesto que nuestra vocación es de servicio a cada vez un mayor número de usuarios. Por eso también tenemos que tener, sin perder de vista, el resto de la Administración pública de la que somos compañeros codo con codo, porque tenemos que avanzar todos en la misma línea. No vale que Hacienda avance mucho tecnológicamente y que tenga unos programas de renta fenomenal cuando resulta que una persona necesita un antecedente para cobrar una pensión y tenemos que revisar 90 legajos. Tiene que venir y hacernos una instancia a mano. No. Todos estos procesos tienen que ir cambiando de una manera equitativa en toda la Administración. Y nosotros nos sentimos a Administración. Y ya nos quedaría lo que os decía de estamos solos en la galaxia o vamos acompañados. Pues está claro que no estamos solos. Tenemos muchísimos grupos de interés, mucha gente que utiliza los archivos y más gente que a lo mejor no nos utiliza porque no nos conoce. Entonces, en eso estamos sin identificar quién nos usa, quién nos puede utilizar y quién a lo mejor nos necesita y no se le ha ocurrido nunca. Entonces, sí que estamos trabajando en esa línea de identificar nuestros grupos de interés porque cuanta más gente nos utiliza, más pone en valor nuestra documentación y nosotros también les damos valor a sus trabajos. Entonces, es importante ver cómo en los últimos años cada vez se acercan usuarios más diferentes a los archivos. Antes éramos, hace muchos años, éramos como muy sectarios y teníamos investigadores eruditos, gente de universidad y cuatro gentes esuda que se acercaba a los archivos. Ahora se acerca una variedad de gente. Internet también ha hecho que la gente nos conozca. Entonces, ¿por qué no utilizarlo y utilizar las nuevas tecnologías para llegar a más gente? Porque estamos convencidos que si la gente no nos usa, no es porque no nos necesite, que en muchos casos sí. El problema es que no nos usa porque no nos conoce. Entonces, vamos a intentar movernos en este ecosistema que tenemos entre administraciones públicas, usuarios variados, la sociedad en general, para hacernos útiles. Porque es importante que la sociedad nos sienta como propios y que nos sienta como una organización que trabaja por y para ellos y que les vamos a ser útiles, que podemos hacer alianzas con muchos de ellos para poder conseguir mejores, llegar a mejores metas, a metas que a lo mejor no se nos habrían pasado nunca por la cabeza a los archiveros y que es verdad que nuestro trabajo no es que cambie, no es que cambie. Es verdad que se está transformando un poco las herramientas, un poco el ámbito en el que nos estamos moviendo, nos cambian las circunstancias porque la sociedad ha evolucionado, la sociedad ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar con ellos. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Pues el que hemos tenido hasta ahora, pero ha aumentado y adaptado a una nueva realidad. Y además, con una mirada muy optimista en pensar que los tiempos de vacas flacas, esperemos que se acaben, que lleguen tiempos de vacas gordas, que tengamos mejores medios, mejores herramientas, más personal, pero que todo este personal que se vaya incorporando tenga esta misma visión de trabajo, de utilidad para la sociedad, no solo para un grupo muy reducido, sino para todos y que a cuanta más gente lleguemos y a cuanta más gente nos conozca, trabajaremos más y mejor. Y yo creo que con eso vale. Gracias.